Procuro decirlo sin lastimar Pero diciendo siempre la verdad Y cuando un día llame lo haré Sin herir y sin lastimar lo haré Espero seguir siendo ese amor Que jamás se puede olvidar Que sigue presente en la vida Que echas de menos sin duda Y creo que llevo la razón No se puede olvidar nunca Aquello que te llega un día Y te dura y te dura y porfía Procurar ser feliz ¿Para qué llorar si es mejor reír? Aunque a veces se deba mentir Alguna mentira puede ayudar a vivir Fantasía, todo es una fantasía Y vive contigo cada día Cuando pierdes algo que ansías Cántalo siempre en una bella melodía Y creo que llevo la razón No se puede olvidar nunca Aquello que te llegó un día Y te dura Y dura y porfía